Es una emoción. Vine aquí por un spray porque estaba caminando como 10 cuadras, tremendo palo de sol encima, tengo sed y por eso vine, porque la verdad, refresco. ¿Qué quieres que te contraten? ¿Para qué quiero que me contraten? ¿Por qué quieres que te contraten? A tomar spray con alguien. ¿Qué color de interior usas? Blanco, negro, rojo, el que sea fresco. Hasta cuando vas para una entrevista, en clase roja, te colocas. Cómoda, sufro de calor, entonces que se aprenca. ¿Algolote, mira? ¿A qué santo te encomiendas? A Dios. ¿Y dónde vives? Luz de solera. ¿Eres de acá? Soy Barranquillero. Sí. ¿Y dónde estudias? A gimnámetra. Décima de gracias. Décimo. Me graduo ya en grupo. Muchísimas gracias.